Hola Familia Fitness, mi nombre es Aldair Erazo. Desde casa, puedes crear hábitos para adelgazar y brindar una mejor salud a tu cuerpo. Presta mucha atención a estos 5 hábitos. El número 1 es sencillamente dormir bien. Según expertos, esto es más efectivo que una dieta o que el ejercicio. El déficit de sueño produce aumento de peso. Tu cerebro y tu cuerpo no tendrán energía y por lo tanto, las reclamarán de los alimentos más calóricos. Número 2. Este hábito es sensacional. Planificar tus comidas de toda la semana. Recárgate de alimentos que impulsen tu metabolismo. Crea un menú semanal para que varíes tus comidas y te alimentes mejor. Cuando vayas de compra, sabrás qué pedirás y además ahorras tiempo y dinero. El hábito número 3 es nunca saltarse el desayuno. Aliméntate bien desde la primera comida del día. Tu desayuno perfecto podría estar compuesto de frutas congeladas, cereales integrales o frutos secos y yogur natural. Número 4. Este hábito es interesante. Comer en la mesa del comedor siempre. Esto crea un ambiente perfecto, pues si comes en sofás, en una silla frente al televisor u otras distracciones, esto solo te llevará a comer en exceso. Finalmente, el hábito número 5 es no comer entre horas. Escucha bien. Cuando se te antoja llevarte algo de comida a la boca entre las horas de cada comida, toma mejor un vaso de agua. Así, como dicen frecuentemente por allí, engañarás a tu estómago. Si esto no te funciona del todo, consume una fruta, pero nada de galletitas.